Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios No podemos olvidar en esta primera semana también de Adviento que este es el primer viernes del mes de diciembre y seguimos pidiendo al Sagrado Corazón de Jesús que ayude a nuestra nación Colombia y a todos los países del mundo a consolidar la paz primer viernes de este tiempo de Adviento un tiempo de Adviento que nos va preparando para el nacimiento de Jesús y las lecturas que hemos escuchado hoy nos hacen también entender el sentido de la esperanza hacia donde se dirige nuestra esperanza que es aquello que también Dios promete que es aquello que nos dice por medio del profeta Isaías los ciegos verán, los sordos escucharán la Palabra de Dios los ciegos podrán leer también los signos de los tiempos porque ya no hay opresores ya no hay quien haga daño al pueblo de Israel recordemos que estamos en ese siglo VIII en el siglo VIII por excelencia el profetismo y también Israel frente al asedio de Asiria puede estar cayendo en manos de estos opresores pero el Señor promete la restauración porque Jacob, Israel, no quedará defraudado porque Dios ha hecho opción por él y como es el hijo amado Israel será también cuidado por Dios el Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré diría el Salmo 26 que hemos escuchado el día de hoy es la defensa de mi vida quien nos hará temblar este Salmo seguramente ha brotado la experiencia de Israel que se ha sentido protegido por Dios que ha sentido que Dios no es oscuridad sino que es luz que es guía para el camino tortuoso que a veces nos toca vivir Israel vivió momentos de exilio de opresión vivió momentos muy oscuros pero también el Señor se convierte en ese que va guiando el camino de sus elegidos de Israel, su siervo amado y el salmista por tanto va a decir una cosa pido al Señor eso buscaré y que es lo que busca el salmista y que podemos buscar hoy también nosotros habitar en la casa del Señor y el Evangelio de Mateo capítulo 9 que hemos escuchado nos presenta también a dos ciegos que le piden a Jesús un milagro que les permita ver y Jesús responde que se cumpla según la fe de ustedes y los ciegos ven salen alegres a predicar a Jesús aunque Jesús les había prohibido pero ante el milagro ante la experiencia de Jesús no queda otra cosa que anunciarlo con mucha alegría que este primer viernes de Adviento que estamos celebrando nos ayude a consolidarnos como pueblo elegido de Dios para que también seamos aquellos que podemos ver la palabra de Dios que podemos también escucharla podemos meditarla y saber que Dios es luz en nuestro camino suscríbete a nuestro canal no olvides activar la campanita encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo más información sanpablo.com ¡Gracias!